Sí, esto se aprobó en la administración anterior, aprobamos porque teníamos un... Ustedes saben que la planta compacta que se realizó aquí en nuestro cantón se realizó con fondos del Banco del Estado y una de las exigencias del Banco del Estado, el requisito era prácticamente hacer una revisión del tema de las tarifas del agua potable. Eso es lo que ahora se está dando cumplimiento porque fue una ordenanza aprobada, digamos, en nuestra administración anterior, digamos. Entonces se está dando cumplimiento a eso, como esto prácticamente entró en vigencia y hay algunos, digamos, un poquito de malestar de algunos ciudadanos porque son dos o tres meses que está acumulado, digamos, porque están recién, digamos, se puso ya en vigencia este tema, digamos, los cobros. Entonces, pero se va a ir normalizando. Exactamente. Entonces se va, se está ya yendo, digamos, ya normalizando la situación, la población se les ha explicado de la mejor manera y esperamos por el bien de todos que ya se vaya normalizando todos estos temas. ¿En qué porcentaje es lo que está subiendo el costo y hasta qué plazo? Tengo que decir, ¿a 2027 o algo así? Sí, no, no es un costo considerable, sino la gente ahorita está sintiendo porque prácticamente son de dos o tres meses del retroactivo que lo está sintiendo, pero el porcentaje es mínimo, digamos, de lo que se subió, digamos, con la reforma anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!